Preparación para el Adviento Charles Kinsley Prepárate para encontrarte con tu Dios o Israel Amos 4, 12 Hoy leemos, como primera lección, partes de la profecía de Amos. Son algo difíciles de entender, aquí y allá, pero, sin embargo, Amos es quizás el más grande de los profetas hebreos, después de Isaías. Aunque sus palabras son ásperas y sencillas, hay en ellas una fuerza, una majestad y una terrible sinceridad que es bueno escuchar, y especialmente bueno ahora que se acerca el Adviento y tenemos que pensar en la venida de nuestro Señor Jesucristo y en lo que su venida significa. Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice Amos en el texto. Tal vez él nos diga cómo encontrarnos con nuestro Dios. Amos es especialmente el profeta de los pobres, porque él mismo era un hombre pobre, no un cortesano como Isaías, ni un sacerdote como Jeremías, ni un sabio como Daniel, sino un pastor y recolector de sicómoros en Tecoa, cerca de Belén, donde nació Amos. Sin embargo, a este pobre hombre, que cuidaba ovejas y ganado en las colinas y reflexionaba sobre los males y la miseria que lo rodeaban, le llegó la palabra del Señor, y supo que Dios le había hablado y que debía ir y hablar a los hombres, arriesgando su vida, lo que Dios había ordenado contra todas las naciones de alrededor Or y sus reyes, y contra el rey y los nobles y sacerdotes de Israel, y el rey y los nobles y sacerdotes de Judá, y decirles que el día del Señor estaba cerca y que debían prepararse para encontrarse con su Dios. Y dijo lo que sentía que debía decir con una libertad noble, con una verdadera independencia como sólo la gracia de Dios puede dar. A Macías, el sacerdote de Betel, que adoraba, por absurdo que nos parezca, a Dios y al becerro de oro al mismo tiempo en la corte del rey Jeroboam, se quejó en voz alta, al parecer, de la franqueza con que Amos hablaba. ¿Qué descortés era profetizar que Jeroboam moriría a espada e Israel sería llevado cautivo fuera de su propia tierra? Que volviera a su tierra de Judá y profetizar allí, pero que no profetizara en Betel, porque era la capilla del rey y la corte del rey. Supongo que Amos fue por temor a su vida, pero dejó tras de sí palabras nobles. Yo no era profeta, le dijo a Macías, ni hijo de profeta, sino pastor y recolector de hijos silvestres. Y el Señor me tomó mientras iba detrás del rebaño, y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Y luego se volvió contra el afable sacerdote de la corte, Amasías, y pronunció contra él, en nombre del Señor, una maldición demasiado terrible para ser repetida aquí. Ahora bien, ¿cuál era el secreto de la fuerza de este inspirado pastor? ¿Qué le ayudó a enfrentarse a sacerdotes, nobles y reyes? ¿Qué creía, qué predicaba? Creía y predicaba el reino de Dios y su justicia, la simple pero infinita diferencia entre el bien y el mal, y la condenación segura del mal, si se persistía en el mal. Creía en el reino de Dios. Les dijo a los reyes y a los pueblos de todas las naciones de alrededor que habían cometido pecados crueles y atroces, no sólo contra los judíos, sino unos contra otros. En el caso de Moab, el crimen culminante fue un insulto a los muertos. Había quemado los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en calorías. En el caso de Amón, fue la crueldad brutal con las mujeres cautivas, pero en los casos de Gaza, Tiro y Edom, fueron las invasiones de Palestina para la trata y la esclavitud. Así dice el Señor, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevaron cautiva a toda la cautividad para entregarla a Edom. Pero enviaré fuego sobre el muro de Gaza, y devorará sus palacios. Sí, la caza de esclavos y las guerras de trata de esclavos, esa fue y es una iniquidad que el justo y misericordioso gobernante de la tierra no perdonaría ni perdonará. Y honor para aquellos que, como en África recientemente, reprimen esos actos infames, dondequiera que se realicen, quienes, a riesgo de sus propias vidas, se atreven a liberar a los cautivos de sus cadenas, y quienes, si se les interfiere en su obra piadosa, se atreven a ejecutar sobre asesinos armados y ladrones de hombres la venganza de un Dios justo. Porque el Señor Dios era su Rey y su Juez, ya sea que lo supieran o no, y por tres transgresiones de ellos, y por cuatro, el Señor no revocaría su castigo, sino que enviaría fuego y espada entre ellos, y serían llevados cautivos, como habían llevado a otros. Pero volvamos. A continuación, Amos se dirige a sus propios compatriotas, a Judá e Israel, que entonces eran dos naciones separadas. Por tres transgresiones de Judá, y por cuatro, el Señor no revocaría su castigo, porque habían despreciado la ley del Señor y no habían andado en sus mandamientos. Por lo tanto, enviaría un fuego sobre Judá, que devoraría los palacios de Jerusalén. Pero Amos es más amargo contra Israel, contra la corte del Rey Jeroboam en Samaria, y contra los hombres ricos de Israel, los toros de Bazán, como él los llama. Por tres transgresiones, y por cuatro, el Señor no revocaría su castigo. ¿Y por qué? Ahora vean lo que quise decir cuando dije que Amos no sólo creía en el reino de Dios, sino en la justicia de Dios. No era simplemente que ellos adoraban ídolos becerros de oro en Dan, de Tel y Samaria, al mismo tiempo que adoraban al Dios verdadero. Eso era malo, pero había más detrás. Estos hombres eran malos, orgullosos, lujuriosos, crueles, estaban vendiendo a sus compatriotas como esclavos, vendiendo, dice él dos veces, como si fuera un caso notorio y especial, a un hombre honesto por plata, y a los pobres por un par de zapatos. Estaban acostados sobre ropas tomadas en prenda junto a cada altar. Estaban quebrantando el séptimo mandamiento de una manera abominable. Estaban falsificando pesas y medidas, y vendiendo los desechos del trigo. Almacenaban los frutos de la violencia y el robo en sus palacios. Odiaban a quien los reprendía, y aborrecían a quien hablaba con rectitud. Pisoteaban a los pobres y aplastaban a los necesitados, y luego decían a sus mayordomos, traed vino y bebamos. Por tanto, aunque habían construido casas de piedra labrada, no debían vivir en ellas. Habían plantado hermosas viñas, pero no debían beber de ellas. Y durante todo ese tiempo estos ricos supersticiosos y malvados hablaban del Día del Señor y esperaban que el Día del Señor apareciera. Ustedes, si han leído sus Biblias con cuidado y reverencia, seguramente deben estar conscientes de que el Día del Señor, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, no significa simplemente el Día Final del Juicio, sino cualquier evento sorprendente, cualquier gran crisis en la historia del mundo, que arroja una luz divina sobre esa historia y muestra a los hombres, al menos a aquellos que tienen ojos para ver, que verdaderamente hay un Dios que juzga la tierra con justicia y ministra juicio. Verdadero entre los pueblos, un Dios a quien los hombres y todas sus instituciones siempre deben estar preparados para encontrarse, no sea que, al venir de repente, los encuentre durmiendo. Si no sois conscientes de esto, del verdadero significado de un Día del Señor, un Día del Hijo del Hombre, dejadme que os suplique que vayáis y escudriñéis las Escrituras por vosotros mismos, porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor, de ese Hijo Eterno del que habla el Salmo II, en palabras que las turbas y los tiranos, los ateos y los supersticiosos, están igualmente dispuestos a olvidar. En el tiempo de Amós, los ricos tiranos de Israel parecen haber querido decir con el Día del Señor una vaga esperanza de que, en aquellos tiempos oscuros y amenazadores, Dios intervendría para salvarlos, si eran atacados por ejércitos extranjeros. Pero, ¿qué hay de vosotros que deseáis el Día del Señor? Dice Amós el pastor. ¿Qué queréis con él? Descubriréis que es muy diferente de lo que esperáis. Hay un Día del Señor que viene, dice, Por tanto, preparaos para encontraros con vuestro Dios. Pero no estáis preparados, y encontraréis que el Día del Señor será muy diferente de lo que esperáis. Será un día en el que aprenderéis la justicia de Dios. Porque Él es justo, no tolerará vuestra injusticia. Porque Él es bueno, no permitirá que seáis malos. El Día del Señor será para vosotros oscuridad y no luz, No como soñáis, liberación de los invasoras, sino ruina por los invasoras, de la que no habrá escapatoria. Como si un hombre huyera de un león, y le topara un oso, o si entrara en una casa, apoyara la mano en la pared, y le mordiera una serpiente. No habrá escapatoria para esos malvados. Aunque cavaran hasta el infierno, la mano de Dios los tomaría. Aunque subieran al cielo, Dios los haría bajar. Aunque se escondieran en el fondo del mar, Dios ordenaría a la serpiente que los mordiera. Él zarandearía a la casa de Israel entre todas las naciones, como el grano en una criba, y ni un grano caería a la tierra. Y todos los pecadores entre el pueblo de Dios morirán a espada, pues dicen, el mal no nos alcanzará. Esta era la noción que Amós tenía del reino de Dios y de su justicia. Estos israelitas no obedecerían las leyes del reino de Dios, ni serían justos y buenos. Pero Amós les dijo que no podían librarse del reino de Dios. El Señor era rey, a pesar de ellos, y ellos lo descubrirían para su pesar. Si no buscaban su reino y su gobierno, su gobierno los buscaría y los encontraría, y descubriría sus malas acciones. Si no buscaban la justicia de Dios, su justicia los buscaría y ejecutaría juicio justo sobre ellos. No es de extrañar que los israelitas pensaran que Amós era una persona muy problemática e insolente. No es de extrañar que el afable sacerdote Amasías le rogara que se fuera y hablara de esa manera en otro lugar. Dio con bastante claridad que Amós o debía abandonar Samaria, o debía abandonarla. Los dos no podían trabajar juntos más de lo que pueden hacerlo el fuego y el agua. Amós quería hacer que los hombres se arrepintieran de sus pecados, mientras que Amasías sólo quería tranquilizarlos, y ningún hombre puede hacer ambas cosas a la vez. Así fue entonces, amigos míos, y así será hasta el fin de este mundo malvado. La manera de agradar a los hombres y ser popular siempre fue y siempre será la manera de Amasías decirles a los hombres que pueden adorar a Dios y al becerro de oro al mismo tiempo, que pueden adorar a Dios y al dinero, adorar a Dios y seguir los caminos de este mundo malvado que se adaptan a sus caprichos y a sus intereses, decirles que el reino de Dios no ha terminado con ustedes ahora, que Cristo no está gobernando el mundo ahora, que el reino de Dios sólo vendrá cuando Cristo venga en él, último día, y mientras tanto, si la gente sólo cree en lo que se le dice y vive vidas tolerablemente respetables, puede comportarse en todo lo demás como si no hubiera Dios ni juicios de Dios. Buscar la justicia de Dios, dicen estos predicadores de la escuela de Amasías, sólo significa que si la justicia de Cristo os es imputada, no necesitáis ser justos vosotros mismos, sino que iréis al cielo sin haber sido buenos hombres aquí en la tierra. Ese es el mensaje reconfortante que el mundo se deleita en oír, y por el cual el mundo pagará un alto precio a sus aduladores. Pero si alguien se atreve a decir a sus semejantes lo que les dijo Amos, y decir, el reino de Dios está entre vosotros, dentro de vosotros y sobre vosotros, os guste o no, y estáis en él, el Señor es rey, por más inquieto que esté el pueblo, y todo poder le ha sido dado ya en el cielo y en la tierra, y en el último gran día, cuando él venga en gloria, él mostrará que ha estado gobernando el mundo y sus habitantes todo el tiempo, ya sea que quisieran obedecerlo o no, si él les dice a los hombres, que la justicia de Dios significa esto, orar por el Espíritu de Dios y de Cristo, para que puedan ser perfectos como su Padre en el cielo es perfecto, y santos como Cristo es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor, si él les dice a los hombres que la ira de Dios fue revelada desde el cielo en la caída del hombre, y ha sido revelada continuamente desde entonces, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que indignación e ira, tribulación y angustia caerán sobre cada alma del, hombre que hace el mal, y gloria, honor y paz a todo aquel que obra el bien, cuando un hombre se atreve a predicar eso, no es más probable que sea popular en el mundo malvado, porque es un mundo malvado, de lo que fue popular Amós, o San Pablo, o nuestro Señor Jesucristo, quien dio a Amós y a San Pablo sus mensajes, a los falsos predicadores les desagradará ese hombre, porque desea inquietar a los pecadores, mientras que ellos desean hacerlos sentir cómodos, a los filósofos, falsamente llamados así, les desagradará ese hombre, porque habla del reino de Dios, de la providencia de Dios, y están ocupados, al menos, ahora mismo, en decirles a los hombres que no hay providencia ni Dios, al menos, que no hay un Dios viviente, a los codiciosos y mundanos les desagradará ese hombre, porque creen que el mundo está gobernado, no por Dios, sino por el dinero, a los políticos no les gustará ese hombre, porque piensan que no es Dios, sino ellos, quienes gobiernan el mundo, mediante esa misma política, y esos mismos trucos canallas que rogamos a Dios que confunda, cada vez que cantamos, Dios salve a la reina, y al pueblo común, a las masas, que deberían escuchar a un hombre así con gusto, porque sus palabras son para ellos, si las entienden, un evangelio y buenas nuevas de esperanza divina y liberación del pecado y la ignorancia, la opresión y la miseria, a las masas, digo, no les gustará ese hombre, porque les dice que la voluntad de Dios es ley y debe ser obedecida a cualquier riesgo, y a los pobres tontos se les ha metido en la cabeza ahora mismo que no es la voluntad de Dios, sino la voluntad, del pueblo, la ley, y que no es la semejanza eterna de Dios, sino lo que ellos decidan por mayoría en el momento, lo correcto, y así, un predicador así no será popular entre la mayoría, lo despedirán, en el mejor de los casos, como lo harían con un cantante o conferenciante público, con elogios y agradecimientos, y así se excusarán de hacer lo que él les dice, y él debe buscar a sus oyentes sinceros en los corazones de aquellos, y creo que los hay en esta congregación, que tienen un verdadero amor y un verdadero temor de Cristo, su Dios encarnado, que creen, de hecho, que Cristo es su Rey, y el Rey de toda la tierra, que piensan que agradarle es lo más bendito, así como lo más provechoso, que el hombre puede hacer, desagradarle es lo más horrible, así como lo más peligroso, que el hombre puede hacer, y que, por lo tanto, tratan de agradarle, haciéndose como él, renunciando realmente al mundo y a todos sus caminos mezquinos, falsos y egoístas, y revistiéndose de su nuevo modelo de hombre, que es creado a semejanza de Dios en justicia y verdadera santidad, benditos sean ellos, porque de ellos está escrito, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, incluso Cristo mismo los saciará, benditos sean ellos, y todo lo que tomen en sus manos, porque de ellos está escrito, bienaventurados todos los que temen a Jehová y andan en sus caminos, porque comerás del trabajo de tus manos, el Señor es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan fielmente, él cumplirá el deseo de los que le temen, también oirá su clamor, sí, y los ayudará, felices, sí, benditas serán esas almas, que el día del Señor aparezca cuando quiera, o como quiera, puede aparecer, el día del Señor, como ha aparecido una y otra vez en la historia, en el trueno de alguna poderosa guerra, puede aparecer después de alguna revolución irresistible, aunque a menudo silenciosa, ya sea religiosa o intelectual, social o política, aparecerá al final, como ese gran día de días, que concluirá, así lo creemos, el drama de la historia humana, y todos los hombres darán cuenta de sus propias obras, pero, como quiera y cuando sea que aparezca, al menos contemplarán su amanecer, no con la seguridad egoísta del fariseísmo moderno, ni con el terror abyecto de la superstición medieval, sino con esa fe varonil, con la que aquel que cantó el Salmo 98, vio el amanecer del día del Señor una vez en el lejano oriente, hace más de dos mil años, y clamó con solemne alegría, con las gloriosas palabras que acaban de escuchar cantadas, palabras que la iglesia de Inglaterra ha incorporado en su servicio, vespertino diario, para, supongo, mostrar a sus verdaderos hijos, como deben contemplar los días del juicio, y así prepárense para encontrarse con su Dios, muéstrense alegres ante el Señor, todos los países, canten, regocíjense y den gracias, ruja el mar y todo lo que hay en él, el mundo y sus habitantes, batirán palmas los ríos y se alegrarán todos los montes delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con equidad, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.